Después de más de 12 horas de búsqueda, el día hoy 14 de septiembre, tropas de infantería marina pertenecientes al puesto Frival Avanzado 31 de la Armada Nacional, logramos recuperar el cuarto cuerpo relacionado con los cuatro pescadores desaparecidos hace ya más de 72 horas. Se trata del señor Reinaldo Torres, de 40 años de edad. Vamos en este momento en desplazamiento, haciendo custodia del oxiso en compañía de familiares con el fin de que se haga el levantamiento respectivo por parte del Sijín de la Policía Nacional. Este cuerpo va a ser trasladado a Medicina Legal de Bucaramanga esta misma noche con el fin de agilizar las investigaciones que nos van a permitir esclarecer los móviles de los hechos en los que ocurrieron estos asesinatos. Es importante aclararle a toda la opinión pública que las fotos que están circulando en redes sociales sobre la supuesta decapitación o desmembramiento de los cuerpos es totalmente falsa. Esa información es totalmente falsa y malintencionada. Los cuerpos fueron encontrados de forma íntegra en lo que obedece a ese tipo de situaciones. Entonces queremos aclararle a la opinión pública esta información para que hagan caso omiso de información malintencionada que ha circulado en redes sociales. Gracias.